Entrenador de Junior de Barranquilla, Arturo Reyes, y elogios a Universitario de Deportes en previa de duelo por Libertadores. Jan Ferrari dio su postura sobre encuentro en Colombia. Así iniciamos con un video más de Gol Viral. Arrancamos con toda la información el día de hoy mi crack pelotero. Técnico de Junior confesó su debilidad por tres jugadores de Universitario y ponderó trabajo de Fabián Bustos Arturo Reyes, DT del conjunto colombiano, se refirió al choque de la Copa Libertadores y no dudó en elogiar el rendimiento de algunos futbolistas del cuadro Crema, además de su entrenador. Universitario de Deportes chocará en condición de visitante con Junior de Barranquilla en un partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Será la segunda chance que tendrán los cremas de poder mantener las esperanzas de trascender en el torneo de Conmebol, aunque tendrá al vigente campeón del fútbol colombiano. La primera fue cuando derrotaron a LDU de Quito, causando un gran asombro a nivel continental. En ese sentido, Arturo Reyes, técnico del conjunto cafetero, elogió a tres jugadores de la U, además de a Fabián Bustos. Cada partido trae su historia. Será complejo y difícil, y más en este grupo que es muy parejo en donde cualquiera puede pasar a la siguiente fase. Universitario. Es un equipo bien dirigido con un gran entrenador, que está haciendo las cosas bien, no solo en su liga, sino que empezó ganando en la Libertadores ante un difícil rival como Liga de Quito. Esperamos afrontar este reto con mucha gallardía ante un módulo que no es fácil de trabajar ni de enfrentar. Fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa. Ahí fue cuando valoró el trabajo del DT argentino, quien relevó a Jorge Fosati en el elenco Merengue, que precisamente lo sacó campeón nacional el año pasado. Creo que el profe ha tomado decisiones inteligentes en universitario, como no hacer muchos cambios en la forma de jugar. Lógicamente cada entrenador le da su toque, pero lo que hacían con el anterior ha sido muy sagaz. Todos lo conocemos con mucha experiencia y con títulos y en Libertadores ha hecho un buen trabajo, dijo. De hecho, Fabián Bustos ha tenido éxito en el balompié ecuatoriano. Con el modesto Delfín SC obtuvo los títulos de la Serie B y Serie A de ese país. Este último también lo consiguió con Barcelona SC de Guayaquil, eso sin contar de la experiencia que ha tenido en Brasil al mando de Santos y Atlético Mineiro. A inicios del 2024 arribó a Universitario en reemplazo del actual técnico de la selección peruana que le dio una impronta que salía de memoria su famoso esquema de 3-5-2 y el menor de los bustos no dudó en replicar lo que funcionó y solo aplicarle algunos toques de su preferencia. Actualmente Universitario se encuentra peleando en los dos frentes la Liga 1 y la Copa Libertadores pese a que su máxima figura Piero Quispe emigró a México Puma Sunam. El equipo ha conservado su competitividad. Prueba de ello es el notable triunfo ante LDU de Quito en el debut del certamen continental. Justamente, el técnico de Junior de Barranquilla reconoció que la U no será un reto sencillo, va a ser un partido dificilísimo por su forma de jugar, por el entrenador que tienen, por la experiencia de sus jugadores. A pesar de haber cambiado de entrenador mantienen muchas cosas del equipo campeón así que es de mucho cuidado y tenemos que hacer un gran partido para ganarlo a Cotó. Técnico de Junior y su preferencia por jugadores de Universitario por otro lado Arturo Reyes reveló que tiene una debilidad por los tres jugadores que conforman el mediocampo de Universitario, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha. El motivo es la polivalencia de los tres, pero también por el hecho de ser el nexo con los hombres de banda y los atacantes. He visto muchos partidos de universitario pero personalmente me gusta mucho los tres jugadores que juegan en la mitad del campo. Me parece que son jugadores muy funcionales, participan mucho en fase defensiva pero también son los encargados de conectar con los carrileros y los delanteros. Va a ser una tarea difícil de tratar de desconectarlos, sostuvo. De los tres mencionados, el chileno y el argentino vienen de la temporada anterior y conocen el estilo de juego. El volante peruano recién arribó el 2024 y ha tenido algunos saltibajos, aunque apunta a ser titular indiscutible. A mí, lógicamente, he visto muchos partidos de ellos pero a mí personalmente me gustan mucho los tres jugadores que juegan en la mitad del campo. Me parece que son jugadores muy funcionales, participan mucho en fase defensiva, pero son también los hombres encargados de conectar con los carrileros y con los hombres de arriba. Así que me parece que ese tres de la mitad que tiene el profe es muy eficaz y va a ser una tarea difícil para nosotros de tratar de desconectar esos tres de la mitad con los dos hombres de arriba y los dos hombres de las bandas. Bueno, creo que la llegada del profe a universitario, el profe ha tomado decisiones inteligentes, como por ejemplo no hacer muchos cambios en la forma de jugar. Lógicamente cada entrenador le da su toque diferente, pero lo que habían estado haciendo con el entrenador anterior, yo creo que él ha sido muy sagaz en ese aspecto. Es un entrenador que todos conocemos con muchísima experiencia ganando títulos en los países donde ha dirigido y que en Copa Libertadores también ha hecho un gran trabajo. Este martes, Universitario de Deportés medirá fuerzas ante Junior en Barranquilla por la segunda jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores. Si bien el desafío será gigante para los estudiantiles, al frente estará el último campeón del torneo cafetero y el que derrotó 3-1 a Botafogo en el mismísimo Brasil. El administrador de los merengues, Jan Ferrari, tiene claro que el plantel es consciente del nivel oponente y a su vez se refirió a las expectativas que tendrán que cumplir para no regresar a Lima con las manos vacías. Ojo, en el debut, el cuadro de Fabián Bustos derrotó 2-1 a Liga de Quito. Será un partido durísimo. En la Copa Libertadores no hay encuentro fácil más aún sabiendo cómo viene Junior que le ganó a Botafogo de visitante. Guardaron a todo su equipo en el torneo local así que sabemos a lo que vamos a enfrentarnos. Sabemos qué cosa nos vamos a ir a jugar y en la situación en la que estamos de cara a esta segunda fecha, sostuvo el administrador temporal crema en diálogo con los medios de prensa. Jan Ferrari sabe que Universitario es un club con experiencia internacional y estar viviendo el año de su centenario de fundación los empuja a devolverle esa importancia que fue perdiendo en las últimas presentaciones que tuvo en la Copa Libertadores. Claro, sin dejar de lado la disputa del torneo local, por ahora están en el segundo lugar del torneo apertura y a un punto de Sporting Cristal, líder del certamen. Vamos partido a partido, damos vuelta rápida a lo que pasó en el fin de semana para meternos de lleno a lo que será Junior, en Barranquilla. Nuestro objetivo es competir, demostrar de que el fútbol peruano está en alza, que tenemos con qué pelearle a equipos de mucha jerarquía. Estamos yendo con toda la ilusión de poder traer un resultado que permita seguir ilusionándonos con avanzar de ronda, declaró el directivo en el aeropuerto Jorge Chávez. En Universitario de Deportes saben que no llegan con el cartel de favoritos a este duelo contra Junior, pero buscarán ser respaldados por su historia para hacer un papel importante ante los colombianos y demostrar por qué son los actuales campeones del fútbol peruano. Esto es paso a paso, hay que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Veo que hay tranquilidad en el equipo porque este campeonato es largo, concluyó el administrador del combinado merengue, quien fue parte de la delegación nacional que partió hacia Colombia en búsqueda de la hazaña. ¿A qué hora y dónde ver Universitario vs Junior? Luego de vencer por 1-0 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Junior de Barranquilla por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el martes 9 de abril desde las 9.00 pm. Se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y será transmitido para toda Latinoamérica por ESPN y Star Plus. Los partidos de Copa no hay partido fácil y más aún sabiendo cómo viene Junior de haber ganado en condición de visita ante un equipo brasilero como es Botafogo. Han guardado a todo su equipo en su torneo local, así que sabemos perfectamente qué cosa vamos a enfrentar y cómo vamos a enfrentar. ¿Tan importante saber que tiene la jerarquía de Ailson Flores que ya podemos tomar más reuniones y sacar los resultados importantes para la selección? Bueno, en general sabemos qué cosa es lo que vamos a ir a jugar y en qué situación evidentemente nos encontramos de cara a esta segunda fecha de Copa Libertadores. Nosotros vamos partido a partido como lo venimos diciendo desde el año pasado y hoy damos vuelta rápido a la página de lo que pasa el fin de semana, lo que pasa en la semana para afrontar lo que viene y lo que viene hoy es Junior en Barranquilla. Después hablaremos de lo que viene, pero hoy estamos enfocados únicamente en un partido que va a ser durísimo. ¿Cuál es el objetivo en esta Copa, Ian, para la UPS? Bueno, es competir, es demostrar que el fútbol peruano está en alza, es demostrar que el fútbol peruano tiene con qué pelear con equipos de mucha jerarquía, de mucho nivel, con países que están también en un desarrollo importante en cuanto al tema fútbol y es por eso de que hoy estamos yendo con toda la ilusión y con todas las ganas para poder traer un resultado que nos siga dando esa ilusión de cara a seguir avanzando en Copa. ¿Con presencia de hinchas siguiendo a la UPS? Sí, se vendió absolutamente todo el paquete para Barranquilla, los paquetes para Barranquilla, es más, tuvimos que cortar porque se vendió absolutamente todo, así que bueno, estamos muy muy ilusionados. ¿Un mensaje de hinchas cuál sería ya? Tranquilidad, tranquilidad, esto es ir paso a paso, es la segunda fecha, así que hay que ser conscientes de lo que estamos jugando, cómo estamos jugando, pero principalmente hay que tener tranquilidad porque este campeonato es largo. Gracias, gracias. Gracias.